Con mucho entusiasmo y dedicación, trabaja la empresa textil La Rana en la fabricación de 222.602 kits de uniformes escolares que serán repartidos gratuitamente a los alumnos de educación básica por el gobierno del estado al inicio del próximo ciclo escolar. En total serán 890.408 prendas de vestir, ya que cada kit contiene cuatro piezas. Durante un recorrido que realizó a las instalaciones el oficial mayor de gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, el gerente de la fábrica, Pedro Quintal Loesa, confirmó que la entrega será conforme a lo acordado y además dio una detallada explicación sobre los avances que registra el proceso de manufactura de las prendas de vestir, como son los departamentos de fusionando, trazo de corte, subliminado, costura, clasificación bordado y empacado. En la fabricación participan 19 empresas de Chetumal y tres del municipio de Felipe Carrillo Puerto, lo que ha dado trabajo a cientos de costureros. De acuerdo al programa, el día 7 de agosto se entregará 680.000 prendas y 210.408 el 10 de agosto.